Está finalizando un procedimiento que fue instruido por el fiscal Moreno en esta causa de esta presunta persecución que hubo y que finalizó con la muerte de un joven y se están terminando las detenciones a pedido del fiscal por asuntos internos. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? En este caso son 15 policías que participaron según las investigaciones en lo que fue ese caso allá por septiembre del 2014. ¿Y qué fue ese caso? ¿Para guardar un operativo? Sí, es un falso enfrentamiento, se supone. Y bueno, por eso en las actuaciones que realiza el fiscal y que llegó hasta este momento y tomó esta decisión en el día de hoy, bueno, la puntualidad del procedimiento, eso pertenece al fiscal, así que eso no lo podemos ver. ¿Qué edad tienen los uniformados? Bueno, hay de varios lugares, hay un comisario también y después el resto de agentes mayormente pertenecientes al comando. ¿Se van a chistir a estos oficiales? Sí, bueno, en este caso las responsabilidades que se definan y en este hecho grave, ¿no? Se va a comenzar el mismo proceso que se realizó con los anteriores en lo que tiene que ver con las faltas graves. ¿De qué están acusados exactamente? Bueno, en este caso, bueno, de coautores de este asesinato, falsedad ideológica que tiene que ver con estas cuestiones de haber fraguado o haber figurado este presunto enfrentamiento, ¿no? Así que de esta manera se va a actualizar. En esta gravedad, digamos, de este hecho, según lo dispuesto por el fiscal y cuando avance la investigación se tomará esa decisión. ¿Han plantado droga y armas también? Esas son cuestiones, bueno, que tienen que ver con el procedimiento y la investigación que eso no lo puedo dar. ¿Hay gente de las TOE? Habría, si en ese momento, que no era de aquel momento, ¿no? No era en ese momento donde sucede el hecho de las TOE. ¿Esto va en el contexto de depuración de la fuerza, de mejorar la fuerza policial en este caso? Sí, exactamente, ¿no? Esta fue la decisión desde el primer momento del ministro y también de nuestro gobernador de trabajar en este sentido y lo que quiero resaltar también, la participación también de efectivos policiales en la investigación. Esto tiene que ver con la autodepuración también. Esto también ayuda a que la gente que actúa de buena manera también ayude a esclarecer estos casos de gravedad.